¿Reconoces esto que acabas de ver? ¿Sabías que además de escuchar la música la puedes ver? Estas imágenes son representaciones visuales de frecuencias sonoras que se ven con el osteoscopio. ¿What? Y ahora te explicamos qué es. Y es que hoy os quería mostrar este concepto porque es un concepto muy chulo, es muy técnico porque todo lo que hay detrás es bastante matemática y física, pero es muy simple de hacer. Así que simplemente necesitas un osteoscopio y un cable de jack de audio. Y es un vídeo especial porque mezcla lo que es el arte con cosas así técnicas y al final del vídeo veréis por qué lo mencionamos. Tenemos una sorpresita. ¿Vale? Pues ¿qué es un osteoscopio? El osteoscopio es una herramienta que tiene un nombre así muy extraño, pero lo que te permite ver es la forma que tiene la energía. Y podemos utilizar una analogía que es muy simple de entender. Por ejemplo, las olas del mar es energía. Bueno, pues nosotros utilizamos la energía eléctrica y el osteoscopio para ver qué forma tiene esa energía eléctrica. Entonces, por ejemplo, las olas de mar pues tienen una altura, pues con el osteoscopio podemos medir la altura de nuestra ola, señal eléctrica. O podemos medir con qué periodo viene cada ola o cómo de picudas la ola o cuánta espumita, cuánto ruido tiene la ola. Pues todo esto se puede transformar en lo que son señales eléctricas. Pues medimos la amplitud, el periodo, si son señales triangulares o rectangulares. Diferentes tipos de olas, básicamente. Y es que el osteoscopio tiene un modo, que es el modo XI, que es el que vamos a utilizar hoy para explicaros cómo se puede ver la música. Y es que cuando tú tienes la música, los cascos, veis que hay una R y una L de derecha e izquierda. Bueno, pues esto es por algo. Y es porque la música va en dos canales, el derecho y el izquierdo. Y esto, con el modo XI del osteoscopio, estos canales derecho e izquierdo se corresponden al modelo, o sea, se corresponden al modo XI. Entonces, Y sería el canal izquierdo y el X sería el canal derecho, horizontal y vertical. Y entonces, si conectamos un jack de audio a nuestro ordenador o a una tarjeta de audio, luego os daremos consejitos de cómo hacerlo. Y pues conectando estos dos canales, los conectáis al osteoscopio en dos canales, modelo, o sea, modo XI y ya está. Y configurarlo. O sea, básicamente lo que estamos haciendo es la señal auditiva que va por el canal derecho, la dibujamos en la forma horizontal y la señal izquierda de tu audífono la dibujas en el vertical. Y con eso puedes hacer un dibujo en el osteoscopio. Es como ajustando el volumen del audio, puedes hacer diferentes dibujitos. Y eso es lo que estamos viendo, las frecuencias dibujadas auditivas en el osteoscopio. Y si queréis saber más de esto, esto no viene, lo descubrimos hace ya tiempo en la universidad. Y hay unos chicos que son los pros de esto y son los que han hecho software y han hecho todo esto. Que podéis chequearlo en la descripción, en link, y tenéis mucha más información de cómo lo hacen y todo. La matemática, que no es poca, que hay detrás de todo esto. Sí, de hecho es un chico que es un programador y que le gusta mucho la matemática. Y luego es otro chico que es músico y los dos son colegas y supongo que una tarde debieron tener esta idea. Y básicamente lo que venden el programa y puedes comprar también la música. Y lo que hace el programa es hacer figuras 3D, las chopean, o sea, las cortan en trocitos para que sean en forma de frecuencia. Y eso lo envían al osteoscopio y también hacen la señal auditiva. Entonces hacen creaciones súper random, súper raras, súper chulas. Y para el vídeo, nosotras hemos cogido la música del canal de YouTube. Simplemente hemos conectado el jack a nuestro ordenador y al osteoscopio. Y con eso es todo lo que necesitamos básicamente. Ahora os enseñamos el setup, pero es muy sencillo. Así que vamos a... Vamos a ello. Vale, este es el setup que tenéis que utilizar, o que hemos utilizado. Este es el ordenador con el que vamos a poner aquí en YouTube. En este caso es Jerovian Fenderson Spirals, que lo podéis buscar. Ahora, si ponéis Oscilloscope Music en YouTube, veréis todos estos audios. En este caso hemos utilizado este. Y en el ordenador, aquí está la salida del audio, en el jack, en el que hemos conectado este jack. Y aquí vemos, hemos cortado el jack, hemos pelado los cables y vemos que tiene tres cables. El rojo, que se corresponde al canal Y. El blanco, se corresponde al canal X de nuestro osteoscopio. Y luego masa. Y nada, lo que vamos a hacer es poner el de la Real Play. Y la música irá por este cable al osciloscopio. Y entonces veremos la música aquí. Para ser capaz de verla, de también oír la música a la vez, voy a poner con mi móvil el mismo vídeo. Así estaremos escuchándola y viéndola a la vez. Vale, pero antes vamos a hacer una pequeña prueba, para que veáis cómo funciona. Y como veis, ahora que he desconectado el jack, si le doy al play, vemos aquí las ondas, que son las que vamos a ver en nuestro osciloscopio. Y vemos que estamos escuchando el sonido. Si ahora yo conecto el jack... Parará de sonar y ahora vemos en la pantalla del osciloscopio lo mismo que estamos viendo en el ordenador. Y es porque la música ahora está yendo al osciloscopio. Y si lo desconecto, empezaremos a oírla y aquí no veremos nada. Así que nada, ahora vamos a apagar las luces y tener una full experiencia. Bienvenido, buenos personas del internet. Hoy voy a mostrarles cómo dibujar los músculos en un osciloscopio. Con el sonido. Vamos a usar nuestro lado audio canal para horizontal defleccion y nuestro lado audio canal para vertical defleccion. Ahora, primero, necesitamos un sinal de sinal de sinal de sinal de sinal de sinal. ¡Gracias! ¡Gracias! Para que se vea la espiral en la forma de un músculo, vamos a multiplicar nuestro lado canal con una sinal de sinal de sinal. Bueno, ya habéis visto que el setup es muy sencillo. Pero os vamos a dar unos consejitos cuando lo hagáis vosotros porque a nosotras nos costó un poquito. De hecho, este vídeo lo estamos grabando en dos tandas porque a primera fallamos y bueno... Porque parece fácil que solo necesitáis dos cosas, un osciloscopio y un cable jack. Pero no es tan intuitivo porque nosotras aquí tenemos muchos osciloscopios y tenemos muchos cables jacks. Y nos pusimos a probar con todo y hace falta investigar un poco qué está pasando cuando empiezas a testear las cosas. Y es que primero de todo hay dos tipos de osciloscopio, analógicos o digitales. Y el que mejor funciona es el analógico. A pesar que en el digital también lo vais a ver, pero la imagen es mucho menos nítida, es más ruidosa y no se ve bien porque es digital, son píxeles. Pero en el analógico, que es el que estamos utilizando, lo que es es un beam de luz y entonces hace que la imagen sea más nítida y se vea mucho mejor. O sea, directamente es la energía traduciendo a luz, por lo que también tiene un retardo que hace esos círculos un poco más suaves, mientras que los píxeles son encendido y apagado. ¿Y luego los cables jacks? Al principio probamos con este cable y lo cortamos y bueno, pues ponemos... Tiene tres puntas. Una punta es masa, la otra el canal izquierdo y el canal derecho. Y bueno, pues este nos ha dado muchos problemas y hasta que no hemos ido probando, pues no lo hemos visto. Y es que hay algunos cables que también, esto también es cortado, pues que tiene uno que es entrada de micrófono, que no nos hace falta para nada y el ostidoscopio, pues bueno, ve lo que tú conectas. Exacto. Hasta que encontramos este, que sí que tiene pues el cable rojo, blanco y masa y con este ya no hemos tenido ningún problema y ya sí que se ve. Y luego también depende del ordenador, la tarjeta de sonido que lleve dentro, porque importa que sea DC. Y luego también depende del tipo de, de dónde cogemos este audio. En nuestro caso era nuestro ordenador y depende mucho del tipo de tarjeta de audio que lleven dentro. La salida, las tarjetas de audio siempre llevan filtros. Depende de qué tipo de filtro y como estemos filtrando la señal, se va a ver de una forma u otra. O sea que igual tenéis que hacer un ajuste por ahí. De hecho, nosotras hemos jugado con móviles, con Raspberry, con todos los ordenadores que teníamos cuando no estaba funcionando porque no sabíamos. Ya, pero es muy curioso porque entonces entiendes qué está pasando. Porque cuando cambias el volumen, por ejemplo, ves que la señal se hace más grande, más pequeña en el osciloscopio. Si estás cambiando ya puedes el balance, si modificas el balance, ves como la imagen en un canal, si modificas el balance hacia la derecha, pues en la derecha, en el eje X, se va a hacer más grande. O sea, podéis jugar también con eso. Esta vez no funciona tan bien. Pero como vemos aquí en el osciloscopio digital, voy a parar esto, pero nada, aquí lo que estamos viendo es como la estela, los restos de la energía. En el osciloscopio que es analógico, vemos todo el círculo porque podemos ver, es rápido. Si veis aquí cambiamos la memoria, se ve mucho peor. Depende cuánta depth pongamos. De hecho hay vídeos de esto de música del osciloscopio para calibrar el osciloscopio con tu ordenador o dispositivo de audio para que lo veas bien. Bueno, pues estos son los consejitos que a nosotras nos hubiesen servido si hubiésemos sabido. Y bueno, aprovechando esta ocasión de este vídeo que es un poco más artístico y musical, os queríamos contar una cosa que nos da muchísima ilusión. Y es que no sé si habéis visto que hay algo diferente en este setup hoy y es ese cuadro de ahí, este póster. Y es que hemos hecho estos pósters que son, bueno, pues diodos LED, capacitores, inductores, porque queríamos transmitir esta vibe de SysTech, que es básicamente que la electrónica es para todo el mundo, que es muy bonita, que puedes hacer cosas muy creativas y que no tiene que ser para nada complicada para poder disfrutarla. Así que nada, donde podéis encontrarlo, en nuestra página web, que también es otra de las noticias, que tenemos una página web, finalmente, porque nos ha costado bastante. Y nada, allí tenemos este póster. Tenemos más preparados, pero simplemente como hemos empezado a hacerlo hace nada, hemos puesto simplemente este. Si tenéis, si queréis otro, nos contactáis. También en la página web veréis todo con lo que os podemos ayudar, porque, como bien dice, por el día somos ingenieras. Por la tarde nos dedicamos a grabar estos vídeos para vosotros. Y por la noche seguimos trabajando en electrónica, pero más creativamente. Y hacemos nuestras obras de arte, como este póster. O a veces también damos charlas y divulgamos un poco qué es la vidilla esta del mundo de ingeniería electrónica. Así que podéis ir allí, cotillar un poco, escribirnos, si queréis enviarnos algún mensaje, esa también es la forma. Así que ahora nos podéis seguir en Instagram y en la página web. Tenéis dos formas de contactarnos. Y bueno, si cogéis estos pósters, lo que hacéis es directamente traducirlos a nosotras, a más componentes, a que podamos hacer más plaquitas y apoyar directamente un poco. O sea, nos ayudáis muchísimo con esto. Así que estamos eternamente agradecidas y que, bueno, sobre todo es que... Ya con los comentarios estamos súper agradecidas. Ver que a la gente le está gustando esto y que les gusta la forma en la que explicamos la electrónica. Porque os leemos. O sea, los comentarios que os ponéis los leemos. Nada, así que muchísimas gracias. Espero que os haya encantado también este vídeo. ¿Y el concepto? Sí. Contarnos en los comentarios si lo habíais probado ya o si conocíais este concepto o si conocíais algún otro tipo de concepto parecido de tips and tricks que se pueden hacer con un osteoscopio. Porque parece una herramienta muy complicada porque tiene muchos botones. Me parece que estés manejando un avión. Pero en realidad es una forma de plasmar energía. Sí, básicamente. Es que cualquier señal, o sea, es que no hace falta que sea señal audible, porque cualquier señal podrías traducirla en algo que pueda leer un osteoscopio. Al fin y al cabo cualquier señal analógica, que la conviertas con filtros y la atenúes para que no fastidies el osteoscopio, todo se puede medir. Así que poned en los comentarios, ¿qué cosas habéis medido con un osteoscopio que no son convencionales? Os leemos. Muchas gracias. Por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao, chao. Ya veréis. A ver, lo que vamos a poner ahí, ¿no? Sí. En realidad. A ver, haz como que trabajas. Gracias. Además. Vales. Y Vales.